Son imágenes impactantes, uno las ve y dice, ¿esto es posible? ¿Puede suceder esto? Por supuesto, y pueden pasar incluso cosas todavía peores. Es el momento exacto, vamos con las imágenes, por favor, en que un taxi colectivo, a toda pantalla, se los voy a pedir, por favor, sí, que hacia la ruta de Quipapuno se estrella contra un camión. Miren ustedes, ¿por qué? Porque invade, y está clarísimo, el carril que no le correspondía. Por eso estamos hablando de una persona que ha cometido una tremenda negligencia. Miren ustedes, ¿cómo desde el vehículo mayor, el vehículo más grande, se graba el momento en que se produce este accidente? Las cinco personas que iban a bordo del vehículo más pequeño murieron instantáneamente por el choque. Era imposible salvarse, sobrevivir tras semejante impacto. Según el conductor del vehículo pesado, este colectivo invade el carril. Y yo creo que aquí, si bien se tienen que hacer todas las investigaciones, porque estamos hablando de cinco vidas perdidas, no hay mucho, en realidad, por indagar, porque existe este material fílmico, este material, esas imágenes, este video, que es contundente. ¡Qué tremendo, por Dios! ¡Qué fuerte!